¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, tío! ¡Bueno! Se ha tenido suerte el chiquillo ese Bueno, voy a tiros por aquí ¿Qué te mueres? Pobrecito, no me ven venir Espera, voy a venir por aquí Estoy jugando en un mapa al cual no sé cuál es Pensaba que no lo mataba, tío Me está vacilando ya Bueno, bueno, tío Hay este que no me deja pasar ¿Dónde están? A ver, ¿me la juego? ¿Me la juego? ¡Ay, tío! Y no lo mato Bueno, voy a tirar el Predator este Cuidado con... Bueno, bueno ¿Qué me ha hecho? Hay una baja impresionante Creo que han sido 4 o 5 Ahora tiro el paquete de ayuda Como tiene que ser Y me he quedado a poco a poco Del ataque aéreo este raro A ver qué me traen Sorpresa Una UAV de respuesta Una UAV de respuesta ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué temores! Y corro Antes de que me maten Bueno, voy a tirar esto por ahí A ver quién me lo coge ¿Lo ves? Ya me lo han cogido Dice, ¡Uy! ¡Qué rápido! Y me dan asistencia Va, un poco más Y ya tengo el paquete ¡Ay! Bueno, lo he matado ¡Qué fuerte! No me lo creo ni yo Bueno, voy a tirar el misil Ya que me lo han dado Lo tiro Lo tiro por aquí Ya te digo Y ahora sí Ahora tengo esto Que lo voy a tirar por aquí Por aquí Y por aquí Que no digan que no reparto él Y esto lo dejo aquí Mira, he matado a uno con el... Con la cacharra esa, tío Qué lástima A ver qué me trae Para que te ayuda Mira, me traen Un ataque Otro ataque Relampo Pues lo voy a poner aquí Lo que es en bandeja En fila ¿Lo ves? Ahora sí He matado a la dos Te estoy jugando bajo confirmada Como ya habréis visto ¿No? LOL Me mata Y no tengo nada ¡No tengo nada! Venga, tío O sea, me pongo el puntero láser Para... Digamos que me dé Lo que es... Tiro de la cadera Esta Que ya no me acuerdo Ni como se llama Joder, me mata Bueno, tengo que admitir Que se me ha ido un poco El tiro Sigo hacia adelante Estoy jugando ahora mismo Con Japan Boy Que ahora le daré Al Celeb Para que veáis Como va Va penúltimo 7-8 No está mal, ¿eh? No está mal Me matan, me matan Se ha visto venir Bueno, me lo he visto venir Qué hostias Mira, una chapita Mira, mira, mira Como me va a caer El puto helicóptero De los cojones Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Me matará otra vez el helicóptero Oye, al loro Al loro que me matará No, de niego hasta la baja Fíjate A ver quién me encontró Por aquí A ver a quién me encuentro Me lo he visto venir, ¿eh? Me la ha jugado demasiado Ahí, bueno, voy a tirar esto por aquí Y esto, a ver ¿Quién me lo recoge? No me lo recoge nadie Se la ha cargado mi compañero Lo ha matado seguro Bueno, doble baja No, no Qué hijo de puta Eh, eh, eh Por la espalda Como las putitas Por la espalda Mejor no digo nada Mejor no digo nada Y me callo No veo bien A ver a quién me encuentro Por aquí Este está esperando En la tanda En la tanda No me ha aparecido No me ha aparecido No me ha aparecido A ver gente ahí Ay, es que la MP7, tío Se mueve demasiado O sea, se mueve demasiado, ¿eh? La llevo, mira, por llevarla Pero se mueve demasiado No me ha aparecido No me gusta mucho La llevo porque mira ¿Qué cojones? ¿Un paquete de ayuda? Uf, casi, tío ¿Qué cojones? Ah, claro Ya me había visto Encima con la F.K.R., ¿no? Bueno, 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 tío Uf, que me matan Tiro esto por aquí Cojale esto Eh, eh, eh ¿Qué hacía ahí? Parado Pero, tío, ¿qué hacías ahí? Bueno, ¿y este? Joder, tío Qué puta Tengo la fuerte hoy en el culo, ¿eh? Tengo hoy la fuerte en el culo Mira, tío Ahora este también El mismo de antes Joder, tío El mismo de antes Tócate las nariz Me mataré yo mismo ¿Qué componente? ¿Dónde está el tío? Espera, aquí hay uno detrás disparando Me mata Uf, que lo he visto venir y todo, ¿eh? ¿Puede que haya alguien por aquí Esperándome ya? No hay nadie Bueno, por si algún caso Hay por aquí Mira, están aquí abajo Uy, se ha metido debajo de él Y me he quedado sin balas Tócate las nariz Bueno, pues uno menos Ay, no me puedo quedar sin balas, tío Joder, ya he dicho hoy que la suerte no está conmigo ¿Y por qué voy ahora con la secundaria? Anda, yo también Tengo unos cojones cuadrados Mira, 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 tío Este mapa está bastante bien Que me hay que lo sepa ahí Está bastante curioso Si, creo que te mueres Venga, tío Me ha matado De refilón, ¿eh? No se lo creen ni son muertos Fijaos lo que os digo Y este gilipollas Que no me deja pasar Gente que parece mongola, tío En serio, ¿eh? A ver Mira el misil Mira el misil Mira el misil que lo sabía, ¿eh? Que me lo he imaginado Mira que viene a por mí A ver quién hay por aquí No encuentro a nadie Bueno, hemos ganado ¿Qué más me da? Hemos ganado Así que Bueno, este lo voy a silenciar Mira Ya van voy Bueno, pues nada Aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Así que votadlo Me gusta, favoritos Pasad por el canal Suscribiros si aún no lo estáis Y nada, chicos Nos vemos en la próxima ¡Chau! Música ¡Oy! Que te amo, le campeón.